El templete, monumento histórico nacional, inaugurado en 1938, comprende un predio de una hectárea, la manzana número 45, a orillas del río Uruguay, en el casco histórico de Yapeyú, emplazamiento de la antigua reducción jesuítica de Guaraníes, Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú, está compuesto por un monumental edificio que excede el marco de lo conmemorativo, arquitectónico o estético, pues guarda en su interior las ruinas de la casa donde nació el general José Francisco de San Martín. Además, cuenta con una plaza de armas donde se realizan todos los actos patrios, jardines y dos pequeños bosques de recreación. La casa en ruinas que hoy contemplamos como lugar de nacimiento de nuestro Libertador fue construida en el periodo jesuítico y se estima, por las dimensiones, que se componía de 10 habitaciones en forma de L con un patio interno, caballerizas, huerto y quintal, todo amurallado y cumpliera las funciones de tambo, es decir, una casa para hospedar a autoridades visitantes o españoles que venían a negociar con los jesuitas. Era una especie de fortaleza para estar al resguardo de la mirada de los nativos. Esta reducción fue considerada el centro económico, pues la estancia Yapeyú era la mayor cría de ganado de las misiones y con el cuero se fabricaban calzados, cuyas manufacturas se llevaban a Chile y Perú, también se fabricaron instrumentos musicales. Después de la expulsión de los jesuitas de 1768, los padres de la Compañía de Jesús fueron reemplazados por sacerdotes de las otras tres órdenes religiosas, en Yapeyú por la orden de Santo Domingo, pero tras la decadencia, un año más tarde, el gobierno de Buenos Aires decidió dividir el territorio de los 30 pueblos consolidados en departamentos y designa un militar español a desempeñarse como teniente gobernador en cada departamento. Don Juan de San Martín fue el segundo teniente gobernador que tuvo el departamento Yapeyú, designado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Don José Bertis. Es así que a principios de 1775, Don Juan de San Martín llega con su esposa, Doña Gregoria Matorras, y sus primeros tres hijos, nacidos en la Bando Oriental, y residen en esta casa, que hoy es conocida mediante la tradición oral como la casa de los tenientes de gobernadores. Y aquí nacen dos hijos más, Justo Rufino en 1776 y José Francisco el 25 de febrero de 1778. Don Juan de San Martín es relevado de este cargo a fines de 1780, y a principios de 1781 la familia parte hacia Buenos Aires, dejando así seis años de trayectoria en este lugar. José Francisco estaría cumpliendo entonces tres años de edad cuando deja su pueblo natal. En lo que queda de la casa podemos notar las paredes quemadas, vestigios de la invasión por parte del brigadier de Achaga Santos, a mando de los portugueses, en 1817, a raíz del conflicto de fronteras, cuando fueron saqueados e incendiados todos los pueblos de la orilla occidental al de Uruguay. En este recinto histórico también podemos contemplar el copón de bronce que contiene las urnas con los restos mortales de los padres del Libertador, Don Juan de San Martín y Gómez y Doña Gregoria Matorras y del Ser. Descansan junto a la casa donde nuestro Libertador viera la luz por primera vez.